Hay gente que todavía va a desayunarse si le digo que Trump va a ser ratificado como presidente de los Estados Unidos en los próximos días. No estoy diciendo el 21, donde ya y que es la fecha límite en la que el Congreso decide lo que vaya a decidir. Estoy hablando que para los efectos de las grandes corrientes políticas y su encarnación social, es decir, su aterrizaje social como fuerza realmente existente, parte de la realidad objetiva, de la realidad real, valga el contrasentido este aparente. Una realidad real no es ficticia, no es un mito, no es una creencia, es la realidad realmente existente. Cuando el día 5 y 6 lleguen a Huásito 3, 5, 7, 8 millones, 10 millones de personas que se esperan y que se harán declaraciones importantísimas para el resto del siglo por parte del señor Trump, esas declaraciones que se harán, bueno, se entenderá entonces que no somos unos lunáticos que hayamos, digamos, vislumbrado una, digamos, ilusoria visión del futuro. No, mis amigos, estoy hablando de realidades profundamente enraizadas en la sociedad norteamericana y en su estado, el estado de la República Independiente Norteamericana de costa a costa de los dos grandes océanos. Estoy hablando de un país continente con sus 51 estados que habrían votado en unas elecciones donde se realizó un colosal fraude electoral por parte del estado profundo. Es decir, aquella parte invisibilizada, aquella trama impresionante de recursos, de medios, de televisora, de plataformas mediáticas, de redes, de grandes dinerales, de fortuna gigantesca, de complejos militar-industrial, de relaciones diplomáticas. Ese gran complejo del llamado estado profundo produjo un resultado, escogió una persona en sus 80 años ya gaga y entregado a la vaciedad de una de una vejez como bucólica y ajena a la realidad y a los intereses más bastardos que están operando tras su figura. Y se le ha entregado a las arrepias estas del poder legislativo y sobre todo de gobernadores y de jueces y de cortes y de gobernaciones y senadurías y de representantes. Se ha entregado de pies y manos al izquierdismo militante, al llamado el mundo progre de los Black Lives Matter, de los antifas, de todos los gobiernuchos que en el mundo operan a favor de esas peregrinas posiciones del estado profundo norteamericano. Que quien mejor lo representó fue el señor Saddam Hussein y que tuvo un Hussein de presidente de los Estados Unidos y un Obama Hussein Barack Hussein Obama que desde la conducción de ese estado profundo armó toda una trama para impedir que se produjera lo que hoy ya definitivamente se ha producido. Porque en estas elecciones los grandes derrotados son el Obama mismo y los Clinton y una parte también de los republicanos encarnados en las legendarias figuras de los Bush. Porque los últimos 20 años, mis amigos, 22, 23, 25 años, lo que hubo en los Estados Unidos son dos etapas, estos cuatro de Trump y 20 anteriores donde gobernó Obama, Bush y los Clinton. Y eso significa que el estado profundo asumió unas desmedidas proporciones a través de personajes que ahora nos vienen a la memoria como parte de aquel gran tinglado político militar y que por ejemplo tenían el señor McCain, el candidato contrario a Obama, un baluarte también del estado profundo. El señor McCain, el señor McCain en estas últimas investigaciones que hay en curso se determinaría y por eso las revelaciones van a ser sumamente impresionantes. Se detendrían a determinar que el señor McCain era uno de los artífices del llamado estado profundo en la capa militar y es creador de fenómenos como el famoso estado islámico, el ISIS. ¿Ustedes pueden concebir eso? Yo hasta hoy no había pensado en eso. Bueno, el señor McCain aparece con sociedades importantes en el partido republicano y sobre todo en el partido demócrata para haber construido esa bestial organización del estado islámico con capacidad para mantener en jaque a Europa y a los países árabes. Hasta que fue derrotado militarmente por una combinación de fuerzas del señor Trump con el ejército norteamericano y el señor Putin, Putin, jefe del imperio ruso. Imagínense si hay cosas como esta que nos han escapado, realidades tan monumentales como la verdadera esencia del estado islámico, del califato islámico y su capacidad enorme de hacer daño. Imagínense si se escapó ese tema que por cierto nunca operó en los Estados Unidos, operó su antecesor, aquella famosa Al Qaeda que tumbó las torres y entonces lo de las torres viene otra vez a plantarse como un hecho históricamente importante, producto de complicidades, vaya usted a saber de qué nivel para autoinfligirse ese daño tan brutal o para producir un estremecimiento tan grande en la situación mundial como el producido por esas torres gemelas derrumbadas o destruidas que llevó a dos guerras, a una segunda gran guerra en Afganistán y a una gran guerra en Irak y a otra guerra en Libia y a otras guerras en África porque es que Obama, el gran mito Obama es que fue un presidente de la paz porque le dieron un premio Nobel antes de arrancar y resulta que es el presidente donde se empezaron más guerras en los Estados Unidos. Bien el mundo progre así lo necesitaba, el complejo militar industrial de los Estados Unidos así lo necesitaba hasta que llegó un presidente, este, el presidente Donald Trump que dijo se acabó, no más guerra. Que Estados Unidos deba replegarse es una necesidad absoluta y replegarse no es entregarse rendido sino confiar plenamente en un aliado básico que tiene ahora que es un Putin también interesado en su papel como potencia terrestre con intereses allí en su zona contigua que incluye parte del Medio Oriente también y donde hay una especie de política tácita de no meterse no pisarse la manguera con los Estados Unidos China que no andaba en pretensiones imperiales desde el ángulo militar quería seguirse tragando el pastel del mercado mundial a expensa de los Estados Unidos y con la cómplice de europea atragantándose de capitales de alta de capitales también de altas tecnologías y de todo lo que implicara la 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 lucha por el control de las de las comunicaciones y de las redes a nivel mundial y de las vías estas nuevas de las telecomunicaciones y bien es de allí que allí si tuvo Trump que pararles el trote y decirle señores chinos ya va ustedes pueden aspirar a una cuota del mercado mundial pero no con la velocidad que traen tragándose hasta la propia economía norteamericana ustedes van para atrás los detuvo y el costo de esto fue la lo que tuvo como consecuencia realmente importada o realmente exportada del famoso de la famosa peste china aprovechada por estos mismos del estado profundo para encerrarte en tu casa y para adulterar todo lo que haya que adulterar con la o con el objetivo de paralizar la economía mundial de paralizar todo lo que implica el libre desarrollo de la sociedad porque van a tener que circuncribirse constreñirse obligarse a vivir en otras condiciones que son las que determinan las grandes redes la gran prensa y los grandes circuitos financieros a vaina esto ya se complicó entonces de manera que el plan del estado profundo era una especie de detente a la economía mundial una complicidad una complicidad con china una libertad de acción limitada para otros otros imperios secundarios pero donde operan con mucha facilidad el imperio chino y los aspirantes a pequeño imperio regional de Irán sobre la base de pretender arrinconar Estados Unidos lo cual no lograron porque también Trump los detuvo a tiempo y vivimos entonces estos cuatro años de ajustes y reajustes en esa política internacional ¿Y por qué me voy para estos líos de la situación mundial? Amigos Venezuela que es nuestro tema de siempre Venezuela es parte milimétrica pero es parte de toda esta trama porque los destinos de nuestro país los deciden para variar los grandes de este mundo las potencias realmente existentes del mundo entero las potencias que compiten a nivel mundial ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? En Venezuela están todos los que quieren dominar ese pobre territorio que es rico pero es pobre porque un estado de miserables resolvió hacernos una nación de mendigos después de haber sido la nación más rica del continente suramérica Amigos Amigos Venezuela